Porque si tú no haces este inventario y sales de lo tóxico, ¿cómo vas a limpiar tu alma? Y claro está, somos emprendedores, ¿verdad? Estamos aquí para transformar y ayudar. Pero también tenemos que tener bien consciente que hay personas que las tenemos que amar de lejos. Y practicar el perdón es la clave de todo. Bienvenidos. Mi nombre es Elvis Higuera y esto es EH Media Podcast. Bienvenidos una vez más a EH Media Podcast, en el podcast donde hablamos de contenido digital y emprendimiento. El día de hoy tenemos a nada más y nada menos que Omaira Jiménez. Ella es Live Coach, experta en programación neolingüística y además ayuda a mujeres a trabajar el autoconocimiento y el autoestima a través de la escritura terapéutica mejor conocida como el journaling. Bienvenido, Omaira. ¿Cómo estás? Gracias, súper bien. Gracias Elvis por tenerme aquí en este espacio tan chulo, tan bonito. La verdad que qué honor estar aquí contigo. No, estamos cambiando la energía total de este podcast. La verdad que hacía falta un poco de energía femenina. ¡Qué chévere! Así que bueno, gracias por ayudarme con el intro. De verdad, creo que estuvo buena la fusión, ¿no? Como que voy yo, vas tú, un poquito bien chulo, como tú dices. Y aquí es donde hablo mi siguiente pregunta. ¿Qué es eso de gachulería, de gafori? ¿Puedes contarnos un poco cómo eso nació? Mira, la palabra chula, yo soy de Puerto Rico y desde niña escuchaba mucho la palabra chévere, chula. Y chula para mí, para Omaira Jiménez, es una mujer segura de sí misma, una mujer que está en transformación. Pero para nosotros, los puertorriqueños, la palabra chula abarca muchas cosas. Puede ser que una mujer esté súper linda o que un hombre esté, está chulo, buenísimo, que no le duele nada. Puede ser que ese vestido esté bien bonito. Que, por ejemplo, este estudio está brutal y chulo. Me encantó. Y es porque se ve lindo. Como que es algo que alimenta la vista, ¿verdad? Pero para mí, la forma que yo lo uso en mi emprendimiento es una mujer segura de sí misma, una mujer que sabe lo que quiere, una mujer que no se deja llevar por el que dirán, una mujer que sabe callar el ruido, callar el ruido externo y enfocarse en el ruido interno de una manera positiva. Y esa es la definición, para mí, de una mujer chula. En este caso es la que lo uso mucho para empoderar a las mujeres de los 40 en adelante. Pero, en realidad, empoderar a todas las mujeres. Porque creo que lo que comparto le va a todas. ¿Por qué me enfoco en las cuarentonas, en Viva la For y las mujeres chulas? Porque, a través de mi historia, siempre desde niña, le tenía terror Elvis a la edad. Le tenía un miedo horrible. Nada más de yo pensar... Mira, era tanto así que yo recuerdo cuando yo tenía 21 años, que yo le decía a mi mamá y a mi hermana, ¡Ay, Dios mío, me veo vieja! Yo me miraba vieja, pero yo me miraba en el espejo y me veía arrugada. Con 21. Con 21 años. Pero era la misma inseguridad que cargaba ese ruido que desde niña escuchaba en Puerto Rico, que las mujeres, después de los 35 años, ¡Ya! ¡Ya se acabó el mundo! ¡Esa mujer es vieja! ¡Esa mujer ya! ¡Ya no puede hacer más nada! ¡Ya como que expiró su temporada, su tiempo! Y eso, inconscientemente, me hizo una psicosis y me dio mucho miedo. Me daba mucho miedo y le tenía un miedo a la edad horrible. Y, aparte de eso, no me miraba bonito porque escuchaba eso constantemente. Y, a pesar de que ya a los 21 años estaba casada, tenía a mi hija, la mayor Kaira, todavía eso habitaba tan profundo en mí. Y mi mamá me decía, ¡Qué va! Mi mamá se reía y mi mamá es una mujer que es súper segura de ella misma. Y eso a mí me dolía, como que la edad que yo escuchaba y me daba dolor. Y, a través de ese miedo y la inseguridad y demás, eso me afectó bastante. Me afectó en mi crecimiento personal, desarrollo, mis relaciones, mi matrimonio. Me afectó mis relaciones hasta cierto punto con mis hijas. Y caí en una oscuridad supremamente. Digo que toqué fondo. ¿Y de qué manera? Claro, de ahí empezó todo. El miedo a... En realidad no era el miedo a envejecer. Porque siempre cuando comienzan esos miedos y... Y ese punto donde tú ves todo oscuro, no necesariamente es una cosa que tú estás pensando. Son varias cosas. Vienen de tu niñez. Viene también de las cosas que te han dicho. Viene también... De traumas pasadas. De traumas. Que viene de no perdonar, de no aceptar. Y ese era mi caso. Y de ahí, la oscuridad fue tan inmensa, tan profunda, que comenzó la adicción. Y la adicción no era solo lo que yo consumía. Porque eso es algo que quiero de verdad que la gente que está escuchando lo tenga bien claro. Que la adicción no es solo ser alcohólico o usar droga. La adicción es también el papel de víctima, el drama. O sea, yo estaba bien adista al drama, a las peleas, a estar enojada con la gente, a tomar método personal, que todo el mundo estaba en contra de mí, que no me querían. Y eso, eso es una adicción. Es una adicción porque hay personas que no quieren un cambio, quieren quedarse... Yo le digo en ese círculo vicioso, que no quieren ese cambio, que no pueden mirar. Claro, a veces se necesita ayuda. Yo busqué ayuda. Y a través de la ayuda, a través de querer un cambio, porque tomé la adicción, Elvis, de que sí quería un cambio en mi vida. Porque todo comienza por una decisión. Las personas constantemente quieren cambio, pero haciendo lo mismo todos los días. Y eso era yo. Yo hacía lo mismo. Yo me levantaba, me miraba, y yo no podía ni mirarme al espejo bonito. Yo me maltrataba. Y tú, ¿quién te crees que eres? Mira qué fea estás, tú eres bruta, tú no sirves para nada. Eso era lo que yo me decía. Cuando comencé en mi... Comencé terapia, la terapia bien profunda. Porque yo dije a los 30, 31 años exactamente. A los 30 ya estaba comenzando a entender que necesitaba ayuda. Entender de que quería ver las cosas de una manera distinta. Que ya estaba cansada. Estaba como que ya no podía más. O sea, yo estaba lista para tirar la toalla. A los 31 años empecé la terapia, pero consistentemente. Porque eso era otra cosa. Empecé la terapia a los 27, pero no era consistente. Iba un día, después no iba. Yo no creo en esto. ¿Qué me está diciendo ella? ¿Qué me está diciendo aquello? Yo no podía hablar. Yo nada más escuchaba. Pero a los 31 entendí de que ya era tiempo de cambiar. Que yo tenía que escucharme. Que yo tenía que quitarme esa máscara de vergüenza. Porque yo no era la primera ni la última que en ese momento se había separado del papá de sus hijas. Que la vida se le había hecho un caos. Que estaba en oscuridad. Que se conoció la adicción. Que se sentía de que ya no encontraba la salida. Yo no era la última. Ni la primera ni la última. Entonces, cuando comencé esa terapia, no podía hablar, pero sí me enseñaron a escribir. Y a través de la escritura, fue que pude desahogarme. Pude poco a poco y paso a paso entender de dónde era que venía todo. Que no tenía nada que ver con la vejez. Que tenía que ver con la culpabilidad tan inmensa que yo cargaba. Porque no solo yo cargaba culpas mías. Yo cargaba culpas de todo el mundo. O sea, yo me echaba todo encima. Y eso duró ocho años en terapia. Y lo hice. Tengo una amiga que en paz descanse, que se convirtió en mi ángel. Ella fue la que me llevó a terapia. Estuvo ahí siempre conmigo. Tú vas a salir de esto. Tú verás. Tú vas a salir de esto. Y me tomó nueve años que se hicieron largos, largos, escribiendo. Y ya cuando pude definir qué era lo que me pasaba, que lo puse en papel, me quité esa máscara de vergüenza. Y a los 39 años, pude mirarme a un espejo y decir, wow, qué hermosa eres. Qué valiente eres. Qué resiliente eres, mujer. Ahí yo comencé a renacer. A los 40 años, me pude mirar al espejo bonito, de verdad. Y de ahí es que nace Viva la Fori. Esta persona que me ayudó, que es mi ángel, hoy no está, está en el cielo, pero la tengo tan presente. Y le doy gracias a Dios por ella. Porque una otra cosa que hice, Elvis, fue salir del gallinero. Y salir del gallinero es de todas las personas tóxicas que estaban en mi vida. Todas las personas que ya no me llenaban el alma. Y desde ese entonces para acá, hago inventario constantemente. Porque si tú no haces ese inventario y sales de lo tóxico, ¿cómo vas a limpiar tu alma? Y claro está, somos emprendedores, ¿verdad? Estamos aquí para transformar y ayudar. Pero también tenemos que tener bien consciente que hay personas que las tenemos que amar de lejos. Y practicar el perdón es la clave de todo. Y muchas de las cosas que aprendí en terapia, porque yo pensaba que, ok, yo voy a perdonar tal persona. Pero tengo que estar alrededor de esa persona. Tengo que, porque sea quien sea, tengo que estar ahí. Y yo aprendí que no. Tú puedes perdonar a las personas y aceptarlas como son desde la distancia. Pero hay que hacer inventario. Tú tienes que limpiar la casa. Hay que limpiarla. Y cuando yo te hablo de la casa, te hablo del corazón. Porque ahí es que sentimos todo. Hay que volver al amor. Y esa fue la oportunidad que yo me di. Mira, yo creo que en mi vida me habían respondido qué significan dos palabras con tanto sentimiento como tú lo acabas de hacer en este momento. Pensé, aquí cuando, bueno, cambiando un poco como mi lado, vemos lo importante y lo fuerte que puede ser un branding, que puede ser una marca personal para una persona. A veces a mí me preguntan, hey, ¿me puedes hacer un logo y esto? Y no, es más que eso, ¿no? Las personas conectan a través de sentimientos, a través de conexiones, como tú gustas de decir, a través de sus historias, de storytelling. Ahí es cuando un branding o un marketing de contenido de verdad se vuelve fuerte. Porque las personas conectan con eso. ¿Cuántas personas, mujeres en este mundo, no se sienten conectadas con el mensaje de Omaira Jiménez en este momento? No son únicas. O sea, yo debí de verdad presentar este podcast de otra manera. Y yo digo que mira, bienvenido a este podcast. En este podcast vamos a hablar hoy de emprendimiento y de empoderamiento femenino. De verdad que cómo una mujer puede salir del hueco en que está en este momento. A mí me asombró mucho, me asombra todavía la historia. Porque viéndote en este momento, cuando tú me dijiste qué edad tenías, dije, wow, es imposible. O sea, de verdad veo a Omaira frente a frente. Es increíble. Es una mujer bastante hermosa. Que tiene un brillo propio. No te pongas roja, porque me voy a poner roja a mí. Gracias. Pero sí, sí, sí. Se le nota, se le nota su energía, se le nota su empoderamiento. Se le nota que irradia luz y se le nota mucho que es una mujer, que es un faro. Que es un faro de luz y es un guía para otras mujeres en este caso. Así que si eres una mujer que de verdad crees que estás pasando por malos momentos, de verdad que eres una mujer que sientes que estás perdiendo tu tiempo o que tu tiempo se está yendo, mucho más importante allí, tienes que seguir Omaira. Tienes que seguir estos mensajes porque son cosas importantes. Si te sientes una persona víctima, si eres una persona que vive en drama, o quizás ni siquiera lo notas, porque hay personas que no notan que viven en drama constante. No, no lo notan, pero sí se sienten infelices. Entonces, porque mira lo que pasa, convierten el drama en piloto automático. Es como su manera de vivir. Pero si se detienen, porque yo creo que también la clave, Elvis, es a detenerte. No podemos vivir todo el tiempo en el corre-corre, que yo viví así muchos años. Yo recuerdo cuando yo me, la primera vez que pisé pies en Nueva York, yo estaba en la Universidad Hunter College. Y yo dije, Dios mío, ¿pero cómo? ¿Qué es esto? ¿Dónde yo estoy? Yo me sentía como que fuera de lugar porque la gente literalmente estaba corriendo. Nadie miraba hacia los lados. La gente, yo les decía, es que son robot, robot. Y así es que vivimos constantemente. La mayoría de veces no queremos detenernos, no queremos estar a solas, no queremos nutrir ese ser. ¿Pero por qué? Porque tenemos miedo. Enfrentar ese monstruo que a veces está aquí, aquí. Y hay que enfrentarlo. Los cambios no pasan así. Tú tienes que sentarte, estar a sola, en silencio, y escucharte. Si la gente supiera lo hermoso que es escucharse a uno mismo. ¿Duele? No te voy a decir que no duele porque duele. A mí me dolió muchísimo tener que ver todo lo que vivía dentro de mí. Todo lo que vivía dentro de mí por años. Me dolía. Mira, todavía me emociono porque fue un proceso fuerte para mí. Fue muy fuerte. Y de ahí es que nace querer ayudar a tantas mujeres porque sé que hay muchas personas que viven así. Viven atadas al dolor, viven que no quieren detenerse porque tienen miedo. También miedo al que dirán. Pasa muchas veces, Elvis, que la gente se acostumbra a verte de cierta manera. Después cambia y te critican. Si eres de manera negativa, te critican. Pero si cambias a positiva, te critican mucho más y te maltratan. Porque comienzan, ella se cree que es mejor o él se cree que es mejor. Míralo a él, mírala a ella. Y eso duele. Y no es que tú te creas mejor, es que tú cambiaste, tú sanaste, tú quieres algo distinto. Y tú te mereces eso. Pero hay personas que no lo comprenden. Y no está, ¿verdad? La gente, no estamos aquí en esta vida para caerle bien a todo el mundo. Y no estamos aquí para que todo el mundo nos comprenda o nos entienda. Porque tú te tienes que entender. Tú tienes que comprenderte para comprender el mundo. Porque cuando tú te comprendes, tú vas a entender y comprender a esas personas. Y desde el amor, mira, yo en este transcurso, que yo creo que llevo 13 años, ¿verdad? En este camino, esta jornada hermosa de la transformación que ha sido milagrosa. Para mí ha sido lo... Yo no quiero dejar de trabajar en mí. Yo no quiero dejar de conocerme. Yo no quiero dejar de caminar, este caminar de la transformación. Porque es hermosa del autodescubrimiento, del autoconocimiento. En este caminar es hermoso y todo, ¿verdad? Pero también es solitario. Porque al hacer ese cambio, a cambiar ese chip, que es donde la... Esto es lo que te enseña la PNL. La PNL es... Vamos a identificar ese cuento que te estás contando y vamos a cambiarlo. Vamos a cambiar el chip. Vamos a agarrar el loco 8 o el chuki. Yo le digo el chuki. Y vamos a controlarlo, ¿verdad? Entonces, cuando tú aprendes eso, tú aprendes a aceptar el mundo exterior. Y falta mucho de eso, de aceptar a las personas tal cual son. Primero te tienes que aceptar tú. Y entender que las personas no van a entender tu cambio. Al igual que no van a entender tu sueño. Es tu sueño. Escucho bastante, en esto era lo que quería decir, en estos años de transformación y de dar coaching y demás, veo mucho que me comentan y me dicen, yo quiero un cambio. Yo de verdad necesito cambiar. Y yo le hablo un poco de mi historia. Porque mi historia poco a poco la he ido hablando de ella y con mis clientas voy al paso porque quiero ver dónde están ellas. Y ahí yo veo que le puedo contar un poco de lo que yo viví y cómo salir de ahí, qué es lo que estoy haciendo actualmente. Pero escucho mucho que me dicen, yo quiero un cambio, Mayra, de verdad. Pero no me atrevo porque qué va a decir mi familia, qué va a decir mi pareja. Y yo, me da pena porque yo también estuve ahí. Pero no importa lo que ellos piensen. Claro está, son personas importantes, las amamos. Pero esas personas no van a entender tu cambio porque ellos no han cambiado. Y no es culpa de ellos. O sea, lo que nos pasa a nosotros no es culpa de nadie porque ellos están dando lo que ellos tienen. Y ellos no te pueden dar a ti lo que ellos no tienen. Yo no puedo dar amor, Elvis, si yo no tengo amor. Yo no puedo dar, yo no puedo abrazar a una persona si yo no me abrazo. Yo no te puedo decir a ti, mira Elvis, levántate todas las mañanas, ve al gimnasio, cuida de tu cuerpo si yo no lo estoy haciendo. Porque tenemos que ser reales con nosotros mismos y entender de que no pasa nada si el mundo, si la familia, si tu pareja, claro está, hay que respetar nuestras parejas. Pero también tenemos que entender qué es nuestra vida. Que para que un matrimonio funcione, para que una relación de cualquier tipo de relación, tienes que hacer cambio. Y todo comienza con uno porque tú no puedes llevar una relación bonita contigo mismo si tú no te tratas bien, si tú no, tú no accionas, tú no llevas todo eso porque sabemos lo que tenemos que hacer. Todos saben lo que tienes que hacer. Por ejemplo, tú sabes que si tú te comes una dona de Don Quindona todos los días, eso va a tener un efecto, ¿verdad? Así mismo es con todo porque sabemos que no nos podemos comer esa dona todos los días y por qué no comenzar a hacer lo que tienes que hacer. Que sabes que, ok, estás preocupado, preocupado por el que dirán, pero cuando lleves eso a cabo, que ellos vean tu cambio, no le va a gustar. Pero te garantizo que vas a ser ángel para ellos y ellos, al paso, van a cambiar. Porque cuando tú cambias, todas las personas a tu alrededor cambian. No, me parece súper interesante y me siento muy conectado realmente con este mensaje que tú estás transmitiendo en este momento a la audiencia. Aunque yo me siento, cuando mencionas el tema de sentirnos víctimas, de caer en huecos existenciales en nuestra vida, del qué dirán, de qué va a decir esta persona de mí, qué va a decir otra persona de mí, bla, 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 bla. Cuando tú mencionas todo eso, yo me siento muy conectado porque me veo a mí mismo reflejado, ¿no? Y es como prácticamente como que es el camino que yo he recorrido también, ¿no? He pasado por todos esos momentos, aunque él es un coach de vida para mujeres, el hombre también se siente así también. A veces el hombre cargamos en nuestra espalda tantas miradas, tantas personas que tenemos que cargar, o sentimos que estamos arrastrando necesidades ajenas de otras personas. No sé si me hago entender, ¿no? Entonces, en mi caso particular también. O sea, nada más crear este podcast para mí fue un súper reto emocional, mental. ¿Qué van a decir de mí? Cosas así, ¿no? Por ejemplo, cuando mencionas el tema de las relaciones, de estar y sentirnos solos, de querernos a nosotros mismos para poder querer a otra persona. Yo siempre digo, yo no puedo amar a otra persona si no me siento amado, ¿entiendes? Y yo siempre me tomo mi tiempo para poder sentir mi dolor. Yo cuando siento algún tipo de depresión o algún tipo de dolencia emocional, yo primero necesito conectar con ese dolor. Yo necesito sentirlo. Yo necesito pelear con él antes de poder yo liberar cualquier cosa. Claro. Creo que pasa cuando tú no controlas tus emociones. En mi caso particular, se vuelve como una olla de presión, ¿no? Entonces tú retienes, 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 retienes y ¡puf! Explotas, sin importar las consecuencias. Eso solo explotaste. O sea, no hay un nivel de conciencia que tú tengas en ese momento para decir que porque explotaste. Simplemente explotaste. Pero una vez que explotas, obviamente, es como dice Newton, toda acción genera una reacción de igual o mayor magnitud. Entonces, o tienes que pagar el precio de esa acción que tomaste en ese momento, ¿no? Que va a ser igual o va a ser algo peor, ¿no? Ajá. Entonces, importante lo que tú estás diciendo. Conectar con ese dolor. Sentirte, pelear con ese dolor, sentir ese dolor. Conectar con tus sentimientos. Tienes que ser consciente que si tú vas a amar a otra persona, tú tienes que amarte a ti mismo. Claro. Tienes que valorarte a ti mismo. No puedes medir tu esencia como persona por las opiniones de otras personas, valga la redundancia, ¿no? Claro. Tú tienes que sentir ese ser y esa luz primero interna para poder motivar a otra persona. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, siempre voy al ejemplo. Yo no puedo decir a alguien, come bien, cuando yo no como bien. Yo no soy incapaz de decir a alguien, ah, ejercicio, cuando yo no hago ejercicio. Exacto. Yo no soy capaz de decirle a personas, hagan contenido cuando yo no hago contenido. Yo no puedo decir a una persona que haga un podcast si yo no hago un podcast. Yo no puedo decirle a una persona, por ejemplo, mira, tú necesitas crear una página web para posicionarte aquí si yo no lo hago, si no me ensucio las manos primero. ¿Me entiendes? Entonces, yo soy una persona así. Yo primero me ensucio las manos antes de hacer algo. Entonces, súper importante el mensaje que tú estás dejando aquí. Y bueno, la siguiente pregunta que te hago es en función de cómo ahora o cuál es el siguiente nivel para que más personas puedan escuchar este mensaje de ti. ¿Cuál es ese camino? ¿Cuáles son esos medios, tanto digitales o presenciales? Porque hablamos un poco de eso. ¿Qué tú utilizas y qué tienes en un futuro pensado para poder llegar a más personas? Bueno, mi página web, obviamente, Instagram. Y tengo un club que se llama el Club Viva la Fori, donde están las mujeres más chulas y preciosas, cual amo. Y en ese club, una vez al mes nos reunimos y estamos todas unidas con los mismos objetivos, que es transformarnos para transformar desde la simplicidad y autenticidad. Otras maneras que ahora voy a estar haciendo eventos presenciales. Pero una de las cosas, Elvis, que estoy haciendo que me ha llenado muchísimo en estos días, porque lo llevo como analizando y digo, wow, qué heronía de la vida, ¿verdad? Porque todo es como digital. Todo es que tienes que estar en las redes todo el tiempo. Y claro, eso es real. Tienes que tener tu página web, porque tienes que tener un buen plan de marketing. Tienes que trabajar tu branding y todo eso. Pero es impresionante lo que yo he estado viviendo en estos pasados meses. Yo no soy técnica, que te había hablado antes de comenzar el podcast, que una de las cosas que para mí es sumamente tediosa es que no me gusta estar como haciendo stories y nada de eso. Por eso lo he identificado, porque me conozco. Una de las cosas que es importante saber, ¿qué es lo que no te gusta? Claro, hay una diferencia que no te guste, pero entiende que lo tienes que hacer para que mi mensaje llegue. Tengo que estar presente. Pero una de las cosas que he hecho en estos días, que la he estado analizando, porque lo estoy llevando a cabo, llevo como desde que volvimos a la oficina, después de la pandemia y todo, que simplemente hablo con una persona en el tren, me encantan los cafés, voy y me siento a un café y comienzo una conversación. Y de ahí, por ejemplo, el domingo pasado, hacía días que estaba como mirando este café por Instagram y voy a un evento y estoy caminando por Prospect Park, Brooklyn, y me encuentro con este cafecito que dijo, ¡Wow! Pero esto tiene que ser Dios que me lo puso por el camino. Me siento, estoy con mi perrita Vela, y ahí conocí a tres mujeres extraordinarias. Simplemente la conversación empezó, ¡qué bonita tu perrita! Sabían que era perrita porque la tenía vestida toda de rosado. Y ahí comenzó esa conversación profunda, donde sin querer le di un poquito de esperanzas a tres mujeres que no sabían quién era Mayra Jiménez, que no me seguían en las redes, que no le dije absolutamente nada, pero sí le di mi número de teléfono. Al otro día me mandaron un texto, ya ellas me siguen y ya están esperando cuando yo haga el evento presencial para allá ir. Entonces, lo que te quiero decir con esto, que no todo el tiempo tenemos que estar conectadas, porque todo el tiempo tienes la oportunidad de transformar vidas, de llevar una palabra de esperanza. O sea, no importa dónde estés, puede ser en el tren, puede ser hasta esperando estar en la fila para usar el baño. Constantemente, si te das la oportunidad, puedes hacer un cambio. Porque no podemos ayudar a todo el mundo, pero sí todo el mundo puede ayudar. Beautiful, 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 beautiful. Y sí, bueno, habíamos comenzado esto tras cámaras con respecto a que para ti es un poco complicado el hecho de estar en las redes sociales y estar involucrada allí porque no sientes esa conexión física, emocional que puedes lograr presencialmente con una persona. Pero, obviamente, conociéndote y viendo el mensaje que estás dando, de verdad, muchas más personas merecen escucharte. Sí. Muchas más personas quizás viendo en su Instagram, quizás, mira, ok, ya escucho un mensaje de Omaira y las motivas y quizás las puedes sacar de un momento de crisis que están pasando en ese momento por solo un clipcito de un minuto o de una palabra motivadora que llegó a través de un podcast o de un contenido como este que ellos escucharon en algún momento. Entonces, son como pequeñas migajas de esperanza que tú puedes dar a través de un contenido a una persona. Como te dije, la persona conecta a través de las emociones, ¿no? Pero también un hecho que te estaba comentando, que la red social puede funcionar de dos formas. O te succiona la vida, ¿no? Que es lo que está pasando en el 80% ahorita, que las personas obviamente están sumergidas en el teléfono en este momento. Porque para eso están, ¿no? Las redes sociales están, obviamente es un negocio también. Claro. Que están hechas para absorber miradas y absorber conciencias, ¿no? Claro. Dentro de esas pequeñas pantallas que están allí. Pero también hay un lado positivo que también podemos llegar a más personas y llevar mensajes de esperanza. Llegar mensajes de que, mira, no estamos solos, no están solos. Tú puedes salir de ese hoyo existencial que estás en este momento. Y sería bastante bonito y agradable que esa persona pudiera escuchar eso. Para eso, yo sé que no te gusta estar allí. Pero para eso existen personas como nosotros, como ya el VH Media, que puede ayudarte a llevar tu mensaje de esperanza y tu mensaje de emprendimiento y tu bonita historia. Y te dejo yo a ti la parte presencial y todo eso. Y la parte digital no la puedes dejar nosotros. A mí me encanta esto de los podcasts. Yo tengo mi podcast, pero siempre me ha gustado esto, como que estar así en vivo, que estar como en tener todo este setup, me fascina. Y sí, tienes toda la razón. Tengo que estar más activa, hacer más stories. Claro, en mi página siempre estoy activa. Por lo menos tres meses por semana estoy posteando contenido. No sé si esa es la palabra correcta, posteando. Yo creo que eso es como una palabra inventada, ¿verdad? Posting. Pero no estoy como tan activa en las historias. Y la gente me ha preguntado. Esa ha sido una de las preguntas claves cuando voy a eventos que me dicen, pero yo no te veo mucho en las historias, es que tú estás de viaje y demás. Y de verdad que yo sé que tengo que estar activa, que tengo que mostrarme más, que hablar más de mi historia, de las cosas que yo hago para mantenerme. Porque, Elvis, el proceso no es fácil. El proceso se lleva a cabo, pero constantemente tienes que estar conectada contigo, haciendo rituales para poder quedarte, estar siempre centrada, ¿verdad? Para siempre volver a casa, que casa para mí es siempre volver al corazón. Ese es el lugar más seguro. Para mí el corazón es el amor y el amor es Dios. Y esto es algo que tienes que estar practicando todos los días. Y sé que tengo que convertirme en una persona más técnica, pero creo que si tuviera como que un equipazo, ¿verdad? Fuera más fácil para mí. Pero de todos modos, sin tener eso, se puede hacer, como tú dices. Se puede hacer y estar consciente de que constantemente eso está ahí para hacer una función. Pero también veo la parte que tú dices, que la gente está tan, tan obsesionada en las redes, que ponen todo lo que hacen, y yo no con esto, con eso. Como que, para mí, yo creo que la intimidad, ¿verdad? Hay una parte que siempre debe quedarse como para nosotros. Yo sé que estamos aquí en el mundo, que estamos llevando un mensaje, que nos están mirando, nos están admirando porque nos gusta nuestra forma, aprenden de nuestro diario vivir. Pero también hay que tener cositas para uno que se queden detrás de cámara. Porque ese tiempo de desconexión es muy importante. Yo creo que estar conectado todo el tiempo no es saludable. En especial si tienes una autoestima baja. Porque comienzas a compararte, entendiendo que muchas de las cosas que se ven, ¿verdad?, en redes, no son 100% reales. Entonces, cuando trabaja tu autoestima y tu seguridad, ya puedes estar conectada porque entiende. Pero también, cuando estás centrada, vas a enfocarte en contenido que tú quieres leer, en las cosas que te gustan. Y ya hay una diferencia. Pero sí, tienes razón, tengo que estar más conectada, tengo que exponerme más. Y eso es algo que voy a empezar a trabajar. Voy a empezar, porque hay que hacerlo. Tengo que hacerlo. Porque esta historia tengo que, de verdad, quiero que las personas conozcan la historia, que no se den por vencida, que entiendan que hay una luz que siempre nos espera. Simplemente tenemos que decidir que queremos ver esa luz, salir de la oscuridad, querer salir de esa oscuridad, entender que esa no es la vida que merecemos. Y eso no es lo que la vida quiere de nosotros. Constantemente, cuando yo estaba en oscuridad, me hacía las preguntas incorrectas. Y cuando hablo, ¿cuáles son las preguntas incorrectas? Porque me lo preguntan mucho. Una de ellas, que la mayoría de veces la escucho, y todavía la escucho, ¿qué es lo que yo quiero de la vida? Y esa no es la pregunta, para mí, esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿qué la vida quiere de mí? La vida es Dios, cualquier creencia que tengas. Y lo único que la vida Dios quiere de cada uno de nosotros y nosotras, es que seamos felices. Es simple, que simplemente seas feliz. ¿Y por qué no vivir una vida feliz? Si es lo más hermoso, el regalo y la exigencia más hermosa que nos pide Dios, el universo, la vida. Entonces, cuando comienzas a hacerte las preguntas correctas, la vida simplemente es magia. Y te lo digo que es así, porque lo estoy viviendo hoy día. Cuando aprendí a hacerme las preguntas correctas a través de la escritura, a través de terapia, a través de la oración, a través de leer la Biblia, a través de amar a la gente, mi vida ha cambiado. Y este momento que estoy viviendo, a casi mis 50 años, porque en julio 20 de este año, cumplo 50 años, te puedo decir, Elvis, que estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Y te lo digo desde el alma, porque en un momento dado lo decía, pero no salía de aquí. Ahora sale del corazón, sale del alma. Y este instante santo que estoy viviendo lo amo, y no lo cambio por nada en el mundo. Y eso es lo que yo deseo para cada ser humano, que viva un instante santo. Y el instante santo es paz, tener paz, aceptarte, perdonar, entender al mundo, porque hay que entender a los demás, y mirar, comprender, de que existe una manera diferente de mirar las cosas, y tener muy presente, y tener presente, y tener presente, perdón, y tener la certeza, de que ya lo tienes todo, de que no te falta nada. Tú sabes que esa es la pregunta que pienso yo, que la humanidad más se cuestiona, ¿no? Felicidad. Creo que muchas personas, porque tú que preguntas, ¿eres feliz? Todo el mundo dice, sí, bien, me dicen, bien, estoy feliz, claro que estoy feliz, pero en trasfondo no son felices, en su mayoría, ¿no? En trasfondo traen como traumas, y problemas quizás en el presente, o del pasado, o piensas mucho en el futuro, y eso también te genera un tipo de infidelidad, infes, ¿cómo es? Infidelidad. Exacto. Te trae, te trae contigo ese estrés, que de verdad no queremos tener, ¿no? Hay un programa en Netflix que te recomiendo, que se llama Social Dilema. Sí, no lo he visto, me han hablado muchísimo. Viene mucho de la mano lo que estamos hablando aquí, es cómo las redes sociales te consumen, ¿no? Yo creo que tú estabas hablando, y el programa me gustó porque también te da tips, y sugerencias de cómo tú evitar eso, ¿no? No creo, soy una persona tecnológica, me gusta la tecnología, me fascina, pero siempre me gusta la tecnología en el lado positivo. Claro. Siempre lo veo, siempre lo veo por el lado positivo, por hacer lo que pase, y creo que es una manera, y un medio, de poder expandir los mensajes. Creo que es una de las formas más sencillas que nosotros tenemos en este momento para poder expandir nuestro branding, nuestra presencia, y sobre todo nuestra influencia, ¿no? Claro. Como te dije, creo que son mecanismos que nos pueden ayudar, y no solo a nosotros, sino a muchas personas. Claro. Pienso es que, por ejemplo, esas tres muchachas que conectaron contigo, imagínate que eso se multiplicara por un millón. Sí. Imagínate. Y poder de que solo tres personas, que con tu historia, y con tu mensaje, y con tu energía, hubiese podido ayudar a esas tres personas, ayude a muchísimas más personas, y muchas más almas quedando por ahí, vagando, sin saber qué hacer, ¿no? Porque, bueno, a veces salen muchas cosas que tú conectas, influencia en muchos sentidos, desde personas, vamos a poner otro, otro, un ejemplo del otro polo, no sé, fumando marihuana, por ejemplo, o con el Wii, influencia de ese tipo, hasta influencia en el lado más emocional, en el lado más de conexión espiritual, y eso como que tú estás haciendo en ese momento. Y me parece un programa, un show en Netflix, bastante importante, que, que bueno, te recomiendo que lo veas, porque va muy en la mano, que es lo que tú estás diciendo, y nada de eso. Entonces, es importante, ¿no? Que conecten, conecten con personas, ¿no? Conecten con tus personas, pero mi mensaje es muy particular, siempre va a ser, vamos a las redes sociales, aprovechemos esto, y expandir, vamos a expandir nuestro mensaje, a muchas más fronteras. Claro, te prometo, que voy a ver esa serie, ¿es serie o película? Es como una, es como un documentary. Es un documentary, ok. Y, y voy a estar, sí, ese es mi plan, ese es mi plan, como comenzar nuevamente con los podcasts, porque, eh, tomé como un receso de eso. Mira, mira lo que, que identifiqué también en este tiempo, de no estar tan conectada, conectada, eh, cuando digo no estar conectada, que no estoy todo el tiempo haciendo stories, y todo eso, pero siempre estoy conectada, porque siempre estamos compartiendo contenido y demás. Pero, identifiqué como que, estaba todavía trabajando el ser, y, moldeando también mi historia, lo que quiero, porque, eh, te digo Elvis, que, en estos tres años después de pandemia, también he cambiado muchísimo. He conectado con mi espiritualidad, de una manera hermosa. Eh, también mis hábitos en la mañana, también cambiaron. Yo no salgo de mi casa sin leer mi Biblia, sin escribir, sin darle gracias a Dios, sin meditar. Esa es como mi, mi rutina matutina, mañanera, que, que, porque así como comienzas tu día, así va a ser el transcurso de tu día. Eso es algo que yo lo creo al cien por ciento. That's so real. Y, y ahora estoy conectada con más conmigo, estoy conectada más con mi mensaje, lo vivo. Cuando yo hablo de mi historia, y hablo de todo esto, oye, me sale desde aquí. Es como que, ahora yo puedo salir. Y no era que antes, pero en esto, después de pandemia, porque la pandemia también fue un despertar. El año pasado, el 2022, fue de totalmente despertar para mí, haciendo inventario, aunque eso lo hago cada rato, pero haciendo inventario más intencionalmente, y muchos cambios, también hasta en mi hogar. Soy inventario tóxico, ¿no? Tóxico, tóxico, y de inventario también yo le llamo a mis finanzas, a salir de deudas, a, me estoy convirtiendo en una persona minimalista, haciéndome cuando, cuando quiero algo, lo necesito, o es porque lo quiero, o porque, porque. Entonces, ese, ha sido un despertar tan hermoso, tan hermoso, que todo lo aprecio. Y cuando tú hablabas, que las personas no saben de la felicidad, cuando yo hablo de ser feliz, es practicar la gratitud, porque la gratitud te hace sentir feliz. Yep, yep. Tú sabes que yo hago un ritual en la mañana, y lo aprendí con el programa The Edge, que es bueno, que es una persona, persona que es un coaching, es un programa de, de liderazgo y coaching para emprendedores. No, Raúl es, sí, Raúl y así, para que lo sigan, pero bueno, ahí aprendí a él lo que es un ritual, que es un ritual que se hace en la mañana, que es un ritual de energía, y para que estás centrado en tu día, ¿no? Consta de cuatro fases fundamentales, que son las que tú estás comenzando. Va muy de la mano de lo que tú haces. Entonces, uno es la gratitud, ¿no? El ritual consta de conectar con tu esencia, agradecer lo hermoso que es estar vivo, lo hermoso que es respirar, de poder moverte, de tener tus dos piernas y tus dos brazos, ¿no? Agradecer por tus seres queridos, agradecer el amor que has recibido durante toda tu vida. Esas son cosas que las personas dejan de percibir, dejan de pensar en eso, y es cuando entran en esos huecos, en muchas cosas. La otra fase de este ritual es sentir el dolor. Es cuando piensas en finanzas, en este que dijo esto, o en problemas quizás físicos que tengas, o en cualquier cosa que te traiga ese dolor, ¿no? La siguiente es la etapa de dejar ir, ¿no? Ya viene una etapa de... La despedida. Ya viene una etapa de dejar ir, de, ok, no es fácil, dejar ir, dejar ir muy difícil. Las despedidas son bien difíciles. A veces necesarias. Son necesarias. A eso, a las despedidas, es lo que yo le llamo inventario. Checklist, checklist, y duele. Sí, duelen, sí duelen, sí duelen bastante. Y a veces, unas duelen mucho más que otras, ¿no? Claro. Pero es eso, ese checklist de toxicidad, como tú lo llamas, me parece genial. Es una cosa que yo siempre hago también. Lo he hecho un tiempo para acá. Te miento si digo que lo he hecho toda mi vida, ¿no? Es como dices, desde que, desde mi despertar, empecé, ok, no, yo necesito esto, necesito esto, y empecé también a decir más no. Te felicito, te felicito. Esa fue otra cosa que me ayudó. Te felicito, porque esa es la más difícil. Eso está bien difícil. Bueno, para que termine mi vida. La cuarta fase de mi ritual es centrarme. Centrarme en lo que quiero. Centrar qué quiero emocionalmente, en físicamente, económicamente, en la parte del amor, qué quiero, y me centro en eso. Y pienso, ¿quién va a pagar el precio si yo no me centro en eso? Entonces, esas son cuatro, son como mi, es como parte de mi ritual, que aprendí a través del programa, del programa The Edge. No sé si ustedes me han visto por ahí a veces, por ahí haciendo cosas, y gritando también, aparte, me gusta mucho la parte de dolor, porque tú, es la parte, uno pone un rock and roll, cualquier música, tú pones una música que, de verdad, te haga apretar, te hagas ejercicio. Release. Entonces, tú haces que make a fist, ¿no? Como decimos, dicen aquí, make a fist, aprieta, aprieta, todo lo que tú puedas, y aguanta, y aguanta, y después, grita, y lo dejas ahí. Qué chulo, qué chulo esto. Entonces, son cosas de ritual. Ahora, cuéntame, ¿dónde podemos conseguir esta hermosura? Esta vez, de todo este proceso, como amo tanto la escritura terapéutica, y fue lo que digo, que después de Dios, me salvó la vida, porque los beneficios de la escritura terapéutica son inmensos, pero uno de ellos es que se practica mucho el perdón, y creo que es el más importante de todos. Estos son mis dos journals en inglés y en español, nuevos comienzos, new beginnings, porque siempre, siempre existe una oportunidad de volver a comenzar. Los puedes conseguir en mi página web, están en la página web, también están en Instagram, ahora están en Amazon, y así. Espero que se animen, por lo menos ir a ver la página web, y ahí le voy. Creo que tienes acceso a mirar un poco lo que está aquí dentro, y esto es básicamente un despertar, porque los primeros cinco días estás practicando el perdón. Esto es más un coaching journal. Aquí están todos los ejercicios que yo practico, como la rueda de vida, el cuadro de metas, y tiene unos prompts para que es como guías para que escribas y preguntas. Muchas personas que no tienen este hábito no saben qué escribir. Esa es una de las preguntas que recibo constantemente. ¿Y qué se escribe en un journal o bitácora o diario? Lo que ustedes quieran. Pero este journal, todos los días, cada, bueno, cada creo que 10, 15 páginas tiene un ejercicio. Aquí está la rueda de vida. Esta es mi preferida. Aquí siempre estoy evaluándome. Esto lo hago mensualmente. Evalúo dónde estoy, a través de la rueda de vida. Pero aquí hay unas preguntas, unos ejercicios que te van a ayudar a que si no llevas ese hábito, si nunca has practicado la escritura terapéutica, te va a ayudar como a comenzar a escribir. Esto sería como para mí el primer journal que debes de tener, o diario, o bitácora, lo que se suenen con ustedes, para después practicar lo que es el free writing, que es lo que yo practico hoy día. Yo, claro, uso mi journal, pero practico el free writing y es que yo me levanto por las mañanas después de hacer todas mis rutinas y demás. Yo escribo cuatro páginas que le llaman el morning pages. Esto se hizo muy popular por esta autoridad, que se llama Julia Cameron, que tiene el libro The Artist's Way. Y eso lo aprendí de ella. Y ella recomienda de que por las mañanas practiques, le dicen las páginas matutinas, tres o cuatro páginas por media hora, que escriba todo lo que tengas en mente. De ahí salen personas escribiendo libros, escribiendo sus sueños. Y la verdad que es muy, muy sanador. Aparte de que si lo haces en las mañanas y tienes que salir de tu casa a trabajar o hacer lo que tengas que hacer o si trabajas desde casa, la verdad que es como que un release. Es muy, muy chulo porque a veces nos levantamos y no queremos tomar el tren como yo. Yo quisiera trabajar todos los días desde la casa, pero para mí es como tan tediosa a veces en las mañanas tener que salir de la casa, tomar el tren y practicando escribir esas páginas matutinas. La verdad que ha hecho una diferencia en mí. Ahora volviendo a la normalidad porque estuvimos tanto tiempo trabajando desde casa. Nuevamente estoy retomando esta rutina de tomar el tren, volver a la oficina y todo eso. Y la verdad que esas páginas ayudan. También uso mi journal porque aquí están unos ejercicios que constantemente estoy practicando como el cuadro de meta. El cuadro de meta es qué es lo que tienes, qué es lo que tienes ahora, qué es lo que no quieres y qué es lo que quieres conservar. Esto es lo que tú llamas escritura terapéutica. Genial, genial. Entonces, bueno, Mayra, de verdad, muchas gracias por ser parte del show y Edge Media Podcast el día de hoy. Así que bueno, vamos a dar un recap y un repaso de toda esta conversación, hermosa conversación, un poco larguita. Sí. Pero creo que es bastante necesaria. Ni cuenta nos dimos que ya se nos pasó una hora. Yo creo que te traje engañada aquí. Yo te dije, no, Omar, son 25 minutos, no pasa nada. Tú vienes y a la media hora ya te estás yendo otra vez. Wow. Pero no, creo que no. Pero bueno, no contaba con la astucia también de que hablaba bastante. Sí. Ok. Entonces, recapitulando un poco desde el minuto uno. Bueno, hemos hablado de cómo salir de los hoyos emocionales que tienes en tu vida. Muy particularmente creo que son necesarios en tu vida, pero quedarse en ellos no es una opción. Siempre caes. Está bien que caigas, pero busca la manera de salir de tu hoyo. Hemos hablado también de la importancia de no estar en la mente de otra persona, de hacerle caso a comentarios ajenos, de no llevarse por esas energías negativas que te dicen, no, no, tú, tú, ¿quién eres prácticamente para tú decirme esto? También hemos conversado sobre salud mental, sobre la escritura terapéutica, hemos conversado sobre lenguajes de, el programa de... A PNL. A PNL. Quería hacerte un comentario antes de esto que me acabo... Cuando tú estabas comentando eso, lo asocia mucho a la informática. Bueno, tú sabes. Yo siempre voy a llegar a la tecnología. Sí, claro. Pero, por ejemplo, el tema del programa como tal sería como, si vemos una computadora, sería como el almacenamiento. Los sentimientos serían como los datos, ¿no? Y la programación que tú utilices para eso, sería como las versiones que tú tienes que actualizar en esos datos, para poder avanzar. ¿Entiendes? Like that. Exactamente. Wow. ¿Te gustó, no? Sí, sí. Me encantó. ¿Entiendes? Porque si tú no actualizas tus versiones, ¿qué pasa? Claro. Se cae todo. Se cae todo. Se cae el sistema prácticamente. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, bueno, no es que se te caiga tu sistema. That's a good way to look at it. ¿Qué más? ¿Qué más? Ayúdame con otra cosa. Hablamos de lo que es la felicidad, los hábitos, muy importante. Y yo creo que para hacer un recap de todo, la importancia de callar esa voz exterior y conectar más con la voz interior y con tu mundo interior. ¿Qué está pasando en ese mundo interior? Una de las preguntas que para allá, ¿verdad? Porque yo sé que tenemos que cerrar, que yo me gusta preguntarle a las personas y me gusta terminar es, ¿te gusta viajar? La mayoría de personas dice, sí, me encanta viajar, a mí me fascina viajar. Pero en algún momento de tu vida te ha dado la oportunidad de viajar hacia tu ser, haciendo escala en cada país. Y en cada país vas a soltar lo que no quieres, vas a abrazar lo que quieres y vas a continuar. Y tú puedes viajar el mundo entero a través de tu interior. Cuando te dejes el permiso de hacer eso, cuando viajes de verdad, lo vas a disfrutar al máximo. Pero tienes que dar ese viaje hacia tu ser. Tienes que siempre volver a casa. Siempre. Y como último punto, vamos a expandir este mensaje y estas historias a más conciencia, ¿no? Y a más conciencia. A través de redes sociales. Yo te voy a ayudar. Tranquila, yo te voy a ayudar a esto. Yo te voy a empujar a que ayudemos a más personas. No te preocupes. Yo sé que tú y yo es ayudar a personas a través de la energía, pero a mí es a través de la tecnología. Claro. Así que bueno, hacemos un buen match. Así que bueno, muchísimas gracias, Mayra, una vez más. Súper agradecido por todo el valor, la verdad, que has traído a este show. Así que bueno, no me queda más nada que despedirnos. Y así que bueno, see you next time. Chao, chao. Gracias a ti. La verdad que fue un honor y un plazón. Chao, mi gente linda, que la pasen bonito y recuerden siempre soñar en grande y que disfruten la chulería de su ser de la vida porque la vida es una chulería y se merece vivirla. Se les quiere. Chao. Bye.